5.000 millones de años Si asemejamos el tiempo de creación de la Tierra hace casi 5.000 millones de años a las 24 horas de un día nosotros, el hombre moderno habríamos aparecido en el último segundo y sin embargo nos creemos sus dueños En los orígenes, nuestra especie comenzó a pensar el mundo desde un pequeño rincón de la Tierra y somos tan insignificantes que le dimos el nombre de planeta Tierra a un mundo azul repleto de agua la placenta en donde la vida empezó a ser libre Libertad La primera constancia escrita del concepto libertad se plasmó gracias a la naturaleza al agua, a la luz y a la Tierra Amagi, término sumerio de libertad es el indicio de nuestra primera huella escrita moldeada en las tablillas de barro de una civilización que creció en Mesopotamia abrazada al agua y a la esencia de dos ríos el Tigris y el Éufrates Somos libres aunque de momento vivimos encerrados en nuestro planeta respetarlo, acatar sus códigos es la clave para seguir siendo autónomos en su ordenado caos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!